Música 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 Mujer, manos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos vamos arriba Falta no, falta no, válas no, cudrindo la suES IOS INVITORES HOMGREES Bienvenidos a los bailadores Bienvenidos a los borrachos Y un grito de aquellos de los rianos ¡Ven y los de los de los rianos! ¡No se escuchan el grito! ¡Ven y los de los rianos! ¡Ven y los de los rianos! ¡Ven y los de los rianos!